Durante los últimos 15 años he realizado una profunda investigación para encontrar las respuestas a la pregunta ¿qué marca la diferencia en la vida de las personas? Encontré algunos secretos y reuní toda esa información en los principios que ahora te presento. Soy Lain, autor de la saga de la voz de tu alma y tengo un mensaje para ti. Puede que hayas pasado algunas injusticias, fracasos y desilusiones en el camino, no importa nada de eso, el universo las restaurará y las multiplicará en bendiciones. Por muchos nos de tu pasado, hay un gran sí en tu futuro. Y hay una razón por la que el universo cerró ciertas puertas de bronce, es porque hay nuevas puertas de oro esperando para ti. No estamos destinados, estamos programados. Pero si cambias tu programación, cambias completamente tu destino. Así que por favor, quédate conmigo durante los siguientes minutos y el resto de almas imparables de todo el mundo y vamos a llevar tu vida a un siguiente nivel. ¿Recuerdas uno de esos momentos en que todo cambió para siempre? Viene otro de camino. Hola, almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un día espectacular. Y hoy os traigo algo muy especial. En el libro de cómo atraer el dinero, que sabéis que es una de las partes prácticas de la saga La Voz de tu Alma, os pido que si se os ocurren más herramientas, aquí hay ocho herramientas para manifestar. Y os pido que si se os ocurre alguna herramienta más o estáis utilizando alguna herramienta que pueda ayudar a otras almas imparables, decídmela porque grabaré algún vídeo o lo puedo utilizar incluso en siguientes revisiones del libro para ir añadiendo cada vez más y más y más y más herramientas. Y en este caso, os traigo una herramienta que me ha enviado Natalia González. Y dice así, Hola Lain, soy Natalia y compré tu libro hace tres meses y me encanta. No solo eso, en verdad me está apoyando a realizar mis metas con respecto al dinero. Mi herramienta para crear acción masiva y vibrar en la vibración de mi deseo es fingir que me están haciendo una entrevista. Entonces yo agradezco y cuento cómo lo hice y la emoción que tenía y los desafíos por los que pasé que me llevaron a hacer la entrevista de cómo lo logré. Es divertido y me hace sentir muy bien. Muchas gracias por todas las herramientas, en verdad es un gran apoyo para ahora que voy a empezar mi vida financiera y en unos años ir a la universidad a estudiar lo que realmente quiero, independizarme, etc. Gracias Natalia Aceves se llama, Natalia Aceves González. Natalia, millones de gracias, además por lo que veo eres muy joven, todavía no tienes edad ni para ir a la universidad, así que eres súper joven y me encanta ver a gente tan joven, tan comprometida con su inversión en ellos mismos, con su crecimiento personal y sobre todo con la importancia del dinero, porque muchas veces los jóvenes están de todo menos interesados en el dinero y realmente luego en su vida tienen problemas por esto. La mayoría de las personas viven sus vidas basándose en el corto plazo y no construyen una mentalidad que les ayuda a tener un éxito financiero en el futuro, así que felicidades Natalia. Y con respecto a la herramienta que nos estaba comentando, es muy interesante porque finge hasta que se vuelva real, si tú puedes generar esos sentimientos y esas emociones, al final te acaba llevando hacia la acción, que es lo que hace que tengas resultados en el mundo físico y material. Así que enhorabuena, gracias Natalia de todo corazón y espero haberte ayudado con esta herramienta. Un abrazo enorme, sigue, sigue trabajando en los principios, sigue trabajando en ti porque el éxito en esta vida llegará por la persona en la que te conviertes. Tú eres el recipiente de todo aquello que tú deseas y tu vida crecerá en la medida en que tú crezcas. Escúchala de tu alma y vuélvete imparable. Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¡Gracias!